¿Qué es la victoria de la Copa? Yo creo que ha jugado y ha sido muy superior al Valencia en este partido en concreto, que no ha tenido la suerte de concretar las ocasiones que ha tenido, pero creo que fue netamente superior a un gran equipo como es el Valencia. Lo que sí que está claro es que centrándonos en solamente el último partido que ha disputado, creo que es un equipo que tiene mucha capacidad de generar fútbol, de generar juego, con gente muy rápida arriba. Buenos en el juego aéreo, yo creo que no va a ser un partido fácil. Ahora si vemos un poco la trayectoria, quizás ahí se presentarían un poco más de dudas, pero sabemos que delante de su afición, delante de jugadores que tienen experiencia y que tienen la capacidad para salir adelante en situaciones difíciles, yo creo que nos vamos a encontrar a un Sevilla, en el cual desde el primer minuto nos va a venir a presionar y a tratar de marcar la diferencia. Sí, yo creo que ganar siempre es un buen momento, me gustaría o nos gustaría refrendar un poco estos resultados que hemos tenido con un buen partido en Sevilla, pero también sabemos que va a ser un partido que vamos a tener que trabajar mucho, vamos a tener que poner mucho de nuestra parte, donde a nivel futbolístico vamos a tener que estar rozando un nivel muy alto. Sabemos, sabemos, queremos y vamos a ir al campo del Sevilla por los tres puntos, pero siendo conscientes de que tenemos que hacer un gran partido para traernos un resultado positivo. Bueno, hay dos futbolistas que se quedan fuera de la convocatoria, que son tanto Romaric como Sergio García, que uno cumple sanción y el otro por una cláusula que no puede estar disponible. En definitiva, creo que vamos a ir, ya no se puede repetir el mismo once, hemos recuperado a algunos futbolistas que van a ser importantes en todo el transcurso o en el futuro del equipo. Está claro que hay algunas dudas, es verdad, soy sincero, tenemos algunas dudas de algunos futbolistas que quizás tienen un poquito más de fatiga que otros y tomaremos la decisión mañana a partir de ver cómo se descansa esta noche y tenemos tiempo para tomar una decisión y tratar de sacar al mejor equipo que esté en todas las condiciones, que nos den la garantía para afrontar el partido, que va a ser un partido otra vez intenso el partido de mañana. Tenemos un grupo que es muy consciente de cada partido que tenemos que afrontar, ellos saben que tanto un partido como otro no jugamos muchísimo, pero son cláusulas que se manejan con naturalidad en el fútbol, que prácticamente todos los equipos se aprovechan en el momento de la negociación. Bueno, nada que decir, lo que sí que está claro que para nosotros son dos jugadores que vienen jugando habitualmente, que son importantes, jugadores de experiencia, que marcan una diferencia, pero bueno, quien entre en su lugar, tenemos totalmente la confianza que lo van a hacer también bien, ¿no? Bueno, hay circunstancias que marcan en el juego el porqué de quizás la dificultad que encontramos en la segunda parte, cosas que hemos analizado y que tenemos claro, que no solamente pasan por el estado emocional o psicológico, sino que son respuestas tácticas o futbolísticas individuales y colectivas que competen al equipo y que hacen que jugamos de una manera diferente. Yo creo que todo tiene que ver con todo, hay una pizca de cada cosa, hemos estado hablando, hemos estado analizando, y como también le dije a los futbolistas, y lo reconozco, casi siempre uno dice de los palos o de las derrotas se aprende, y a mí me gusta más aprender de las victorias y pasando a cuartos de final como hemos pasado. Yo creo que todos los tomamos de una manera grata porque son jugadores que pueden ayudarnos y que van a ayudar al equipo y que van a estar a disposición, sobre todo en un mes tan cargado como el que estamos sufriendo. Bueno, la lógica ahora indica que sea Edgar el que sea el portero que alterne con Kiko, pero bueno, tampoco descartamos que sea Dino en alguna situación. Sí, está trabajando bien, está con un grado de implicación muy alta, muy elevada, cosa que sabíamos que podía dar, no solamente lo que aporta en el campo, sino lo que aporta en el vestuario y fuera de ellos. Quizás ha sido uno de los soportes fundamentales para mucha gente, aún estando lesionado el trabajo que ha hecho y digno de reconocer, pero sí que futbolísticamente nos da alternativas que quizás un jugador de unas características que no teníamos mientras él estaba lesionado. No, no pensaré en el martes, creo que tenemos una oportunidad de en la liga poder sumar tres puntos y todo lo que sea distraernos pensando en el martes creo que sería perjudicial a la hora de afrontar el partido de mañana en el Sánchez-Pizjuán.